muy bien pásenle, pásenle, pásenle ok, pásenle, pásenle, entro, entro pa dentro, pa dentro, pa dentro, muy bien muy bien, Bobby pásale, les presento mi gente la huevada del año en esta esquina con 5 gramos de pura yema y pura proteína tenemos a ti 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 lin en esta esquina con 5 gramos de proteína mucha yema y un gramo de pura pasión tenemos a Bobby, Bobby pulido el huevudo se van a pegar ahora mismo un sparring, una prueba, a ver quien gana básicamente esto va a ser a puro puño sin armadura ti lin, por favor quítense las armaduras y únicamente a puro puño a puro, a puro puño huevudo muy bien, muy bien, muy bien pongamos música ahora mismo de pelea, a ver, como se llama esa canción se me olvidó la canción música de boxeo se me olvidó es esta, mira esta esta era muy bien Bobby y ti lin se van a pelear se van a pelear ahora mismo a la cuenta de bueno, quiten la mierda de aquí listo así Bobby ok comenzamos a la cuenta de Bobby ok, a la cuenta de 3 2 1 peleen ojo, viene Bobby viene Bobby se lo chinga, increíble increíble señores increíble pelea se pelean con limones esto no puede estar pasando un gancho por ahí oh dios santo le pega con un ganchote pum 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 colicos malos inga tu madre a la verga levantó a Bobby tilín levantó a Bobby se pegan Bobby lo está logrando tilín también le pega no se deja no se deja pegan como papá borrachos increíbles a la verga señores quien serán ustedes amigos tim tilín o tim increíble Bobby tilín lo hizo muy bien pero no lo logró señores no lo logró increíble Bobby ganador no esperaba menos increíble 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 Bobby pulido muy bien ok estuvo bien ey ya 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 era de prueba nomás hey ¿qué está pasando aquí? ey ¿cómo estás Fit? ¿está todo bien aquí? sí sí muy muy bien tilín ey stop basta ya no peleen ya no ey 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 no lucha no lucha no lucha todo está bien Fit ey ya no tilín no Bobby Bobby déjalo en paz Bobby ya Bobby ok I'm just gonna I'm just gonna keep going and I'm gonna pretend like I never saw any of this Fit everything is okay ok everything is okay trust me trust me yes we are in a in a boxing match en la huevada del año huevada del año it's a fight between two ex yes because there will be a real fight I don't know when but there will be a real fight between Tilín and Bobby yes wait a minute what so they're having a boxing match right yes are you familiar with rigging boxing matches for profit no I mean if you're interested if you want to potentially make a little money a little dinero we are just boxing for fun for diversión no illegal things no 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 the ex are little little kids they are learning how to box oh I see just for fun yes Bobby what are you going to put here let's see another and you're going to see that Fit see okay he wants to fight another he wants another fight with Tilín and he wants to see to to you to see the fight oh okay I have a little bit of time yeah yeah okay 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 so Bobby mierda okay a la cuenta de tres okay Fit are you ready are you ready I'm ready I'm ready okay 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 uh fuck okay one dead good shot y the other one nice okay 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 a la cuenta de tres dos dos uno ya viene 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 la pelea entre Bobby Tilín increíble señores se pega viene Bobby por la izquierda por la derecha le pega aquí ahora mismo un jab increíble señores se está pegando ahora mismo increíble pelea quién hará Bobby o Tilín increíble pelea señores no puede ser posible se pegan con todo se pegan con todo increíble se están golpeando ahora mismo increíble lo acaba de tumbar del ring no puede ser posible lo tomó del ring Bobby 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 Otilín quién será el ganador ooooh Bobby por tercera ocasión increíble señores eso es eso es eso es es mi niño es mi niño tengo que correr pero esto fue una lucha ok ok buena la hasta la vista hasta la vista buena la ok Bobby ya ok Tilín y Bobby ya eh no 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 a ver Tilín y Bobby me ayudan por favor a romper eso por favor por fin por favor me ayudan a romper esto chicos por favor tocan adentro hay un volcán que pronto va a estallar yo quiero estar tranquilo